Ahora les vamos a hablar de 15 minutos de bienestar, un proyecto maravilloso realizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde solo en 15 minutos podemos aprender diferentes artes como el teatro, la producción de cine, bailar... Bueno, realmente es un estudio muy completo y es un proyecto realmente novedoso y útil. Hablamos con su subdirectora Laura Escobar. Esta es una invitación para toda la familia y está a solo un clic. Se trata de 15 minutos de bienestar, un proyecto que trae el Teatro Julio Mario Santo Domingo para los curiosos de la danza, el teatro o el cine en solo 15 minutos. Los 15 minutos de bienestar son talleres dictados por bailarines profesionales que hacen parte de la compañía del Teatro Mayor. Son ejercicios de acondicionamiento físico inspirados en diferentes tipos de danza y formas de entrenamiento derivados del ballet, la danza contemporánea y ritmos populares. Hay para diferentes niveles y con diferentes intensidades. Están todos los días disponibles a las 10 de la mañana en las redes del Teatro Mayor. Tenemos ocho bailarines profesionales que hacen parte de la compañía de danza. Hay dos aprendices que hacen parte del programa Alma en Movimiento, que es un programa de profesionalización de danza. Tenemos a nuestra maestra, coreógrafa y directora artística Sara Storer. Y por parte del teatro tenemos al equipo de comunicaciones y al equipo de nuestra área que es Innovación Social. Una iniciativa que llevará el arte a cada hogar con el propósito de que la industria mantenga viva la conexión con su público. Este proyecto llega en medio de esta cuarentena, primero porque los bailarines sienten esa necesidad de seguir entregando, de seguir bailando, de seguir motivados en estar en contacto con el público. Dos, vemos la necesidad de poderle brindar a la ciudadanía que está teletrabajando o están estudiando desde sus casas, poderles brindar esa pausa activa diaria y por eso hemos inventado los 15 minutos de bienestar con los bailarines de la compañía de danza. Creemos que uno de los éxitos ha sido el que sea corto, dinámico y muy variado, y para todos los gustos y sobre todo la permanencia, el que la gente sepa que todos los días a la misma hora, a las 10 de la mañana estamos lanzando los 15 minutos de bienestar. Y después estos videos como pasan a invitar a la página del teatro, pues tienen digamos las dos opciones, o se conectan en vivo y experimentan digamos esa inmediatez, o también para quienes no pueden conectarse con nosotros por la mañana, pues tienen disponibles los videos siempre. Para todos los de Trendeando, un saludo muy especial desde el teatro y desde la compañía, todos los bailarines les mandan toda la mejor energía y bailar es vivir, así que únanse con nosotros 15 minutos diarios, denle la oportunidad a su vida, a su cuerpo, de conectarse con nosotros, vibrar con pasión y energía y seguir viviendo.